El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huella... Bienvenidos a Paso a Paso. Aquí nos encontramos una vez más. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes que nos están ahí frente a la pantalla del televisor, del celular, del computador, de la tabla. O sea, quienes nos ven por ahí, hay un oyente, ¿se la escuchan? Una de nuestras oyentes en Paso a Paso, bienvenidos para empezar una nueva semana con temas de interés importantes para todos en este camino de la crianza a la paternidad, de la mano de Tejiendo Hogares, con la compañía de todos ustedes y listos aquí para iniciar una vez más. ¿Qué más, Moni? ¿Cómo vas? Hola, Leo. Bien, todo dispuesto para que sigamos aquí caminando y metiendo temas a esa bolsita de la que cada vez, pues, creo que más metemos la mano para sacar a ver qué es lo que nos funciona en este complejo camino, porque no es fácil, pero bueno, aquí tratamos de acompañarnos de la mejor manera. Mientras la hagamos con amor, creo que esa es la mejor manera de ser papás y mamás y profesores y vecinos y amigos y cualquier cosa que tenga que ver con un niño. O sea, todos, de alguna manera, tenemos relación con un niño, indirecta o directamente, y de eso se trata, de que lo hagamos de la mejor manera. Vamos saliendo, antes de presentar el tema de hoy, de deudas que tenemos con los televidentes. Lo primero es que han estado muy pendientes durante todo el fin de semana de la asesoría o de la sesión, así se llama técnicamente, que ofreció nuestra angióloga, que estuvo con nosotros el viernes en el programa de Los Ángeles. Ya ella tiene la lista, recuerden que la manera de escogerlo era que le pasamos la lista y pues ella, en comunicación con Los Ángeles, nos iba a decir quién de esas personas era la que realmente más lo necesitaba o pues juzgar si es la que más lo necesita, es tal vez muy difícil, pero que verdaderamente sea una persona que lo necesite desde el fondo del alma y el corazón y ella y Los Ángeles se encargarán de escoger al ganador. Nosotros ya pasamos la lista, les daremos el nombre, no sé si al finalizar el programa ya lo tengamos o mañana, con seguridad. Y lo otro que teníamos en lista son estos abrazadores, Leo tiene por allí uno. Aquí está, cumbia. Tiene a cumbia y esto dice así, yo no sé si acuerdan del programa que hicimos de Bienestar Emocional, dice un abrazo aumenta el nivel de oxitocina en la sangre, eleva el amor por uno mismo, la confianza, la autoestima. Este libro y este abrazador te invitan a abrazar a otros, a querer y a quererse, a acercarse al otro que también es uno mismo. Es un muñeco muy bonito que desarrolló Hogger Island, lo pueden seguir en las redes, arroba Hogger Island. Tienen este diseño para acompañar emocionalmente a los niños, se pone así, es un abrazador, pero ahí no, tapar el micrófono mucho, ahí. Y sirve para en mil cosas, el resto de regular las emociones, que ellos tengan un objeto transicional, que sientan compañía en momentos difíciles, en un destete, por ejemplo, en una ausencia, en una entrada a trabajar del padre, en fin. Sé que muchos lo habían estado esperando y ha llegado el momento de entregarlos. ¿Cómo los vamos a entregar? Fácil, muy fácil. Como en estos días yo dije que ustedes solo funcionaban bajo presión, pues los voy a poner a funcionar. A ver si para ganarse uno de estos abrazadores nos envían a paso a paso, arroba telemedellín.tv, mamarazis. ¿Qué son mamarazis, Leo? Mamarazis, fotografías o videos de sus niños en esos momentos especiales, en un paseo, cuando se chuparon el primer limón, cuando se comieron la primera fresa, haciendo caras. Todas esas fotografías y videos con los que disfrutamos a ese paso a paso, arroba telemedellín.tv para poder participar en la entrega de estos abrazadores. Que son hermosos, son hermosos. Todos tienen una historia. Tienen además un libro con adhesivos en cada cajita. Sí, es hermoso, es muy bonito. Está cumbia, está... Tienen diferentes nombres. Y después de que ustedes le lean la historia, su hijo, su hija puede escoger cómo se quiere llamar. Y en el caso de los que están más pequeñitos, pues ustedes tendrán empatía con uno o con otro porque cada uno representa como diferentes valores o diferentes cosas y se identificarán con uno o con el otro. Así que si lo quieren, nada, mamarazis, a paso a paso, arroba telemedellín.tv. Yo sé que esos celulares de ustedes están inundados de fotos y de videos. Si por mí fuera, ustedes no se imaginan, aquí saldrían todos los días mis hijos haciendo cosas. Pero la idea es que este espacio se abra para ustedes. Y la manera de hacerlo es a través del mamarazis. Entonces esperamos esas fotos y videos a paso a paso, arroba telemedellín.tv. Daremos plazo para esto de la... O sea, la convocatoria para los mamarazis siempre está abierta. Sí. Pero particularmente para participar en lo de los abrazadores desde ya hasta el próximo martes. Y ahí tienen el fin de semana, pues, que es puente además para que hagan más videos y fotos y los llenen ese correo de puros mamarazis. Muy bien, una semana de plazo para este concurso. Hoy vamos a hablar de un tema que tal vez para los papás, para las parejas, los hombres, pasa como muy por deladito, casi desapercibido. Y no, deberíamos estar muy atentos a ellos porque además nos podríamos ver afectados en algún otro momento. Pero sobre todo las mamás se ven muy afectadas. Y es el tema de la recuperación del piso pélvico. Y uno empieza a buscar sobre el tema y oye que cuando se da este daño, esta afectación en el piso pélvico, hay grietas, hay fugas, hay daños en la estructura. Entonces uno compara a uno que... En la cañería. A una ginecóloga. A un albañil, a quien llamamos para que le revise el piso pélvico a mi esposa. Ese es nuestro tema de hoy. Si ustedes han tenido ya alguna experiencia, si tienen alguna inquietud, si están a punto de estar en embarazo, a punto de parir y pueden prevenir un poco, pues de eso vamos a aprender hoy. 2-6-8-7-60-33. 2-6-8-60-33. En esta línea para que nos llamen. Hoy hablamos de recuperación del piso pélvico. Un tema más frecuente de lo que todos pensamos, así como es frecuente los despertares nocturnos de los bebés cuando nos convertimos en mamás, es el que nos daña el genio, nos fatigan, nos vuelven una nada, nos sentimos cansadas, agotadas, pero una buena noticia, eso pasa, termina. Y esta vez fue el bebé quien decidió escribirle la carta a la mamá, esto hace parte de los gajes del oficio. Aquí está este video y ya volvemos. Ahí está la carta de un bebé, los bebés, protagonistas de nuestros sueños, para construirlos o para quitarnos el sueño, pero son protagonistas indiscutibles. Y ahí está una bonita reflexión para entender un poco qué es lo que pasa todas las noches mientras superamos esa etapa de los primeros meses de vida. Es difícil, nadie ha dicho que no. Sí, claro. Eso es muy agotador, uno a veces no ve salida, no ve la hora de que pasen los días, de que crezcan, pero ahí se crecen tan rápido que disfrútenlos. Así, en esos momentos en los que se despierta y como que den gracias, que está despierto, que lo pueden abrazar, que lo pueden coger, porque pasa y pasa más rápido de lo que esperamos. Así que paciencia. Hoy hablamos de la recuperación del piso pélvico, otro de esos gajes del oficio. Eso como que viene ahí y a unas les pasa, a otras no. Pero es nuestro tema de hoy y aquí está nuestra vida real. Karen Duarte y Carlos Andrés Uribe son nuestros invitados hoy en La Vida Real, que vienen además con María Antonia de seis meses, diez meses. Diez meses. Y Tomás, que no vino hoy, Tomás anda de vacaciones seis años. Se te dio la chancla. Bienvenidos a Paso a Paso. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, por animarse a compartir la historia con la que muchas nos vamos a sentir identificadas. Estoy segura. Yo levanto la mano. Punto, punto. Yo soy pues de las que para un estornudo me tengo que cruzar así. Sí, sí, sí. No pueden ni reír, ni estornudar, ni torcer, ni cargar nada. Eso después de los dos embarazos es otro cuento, muy distinto al que era antes. Pero ¿cuál es tu historia y cómo ocurrió y cómo se ha desarrollado? Bueno, realmente es cierto. Mi historia, bueno, con Tomás no me sucedió. Mi primer embarazo no me sucedió. Con el segundo embarazo, con María Antonia, sí. Después de toda la etapa de posparto, empecé a notar si estornudaba o cierto goteo. Consulté con mi ginecóloga y ella me recomienda hacer terapias de piso pélvico. ¿Piso? Ahí, 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 al piso. Ahí hizo piso. María Antonia. Y se fue al piso. Del piso pélvico indagué, porque no es muy común, no hay, digamos, mucha información, indagué y me encontré con la doctora Vanessa. Con ella inicié una serie de terapias para la recuperación del piso pélvico. ¿Al cuánto tiempo lo detectaste, después del parto, cómo te diste cuenta? Después del parto, alrededor de dos meses, empecé a detectar. Antes no, antes todo era como parte de, o sí ocurría, pero no lo asociabas directamente. Exactamente, porque pues igual Tomás tenía seis años y ya había pasado mucho tiempo y quizá me pasó, pero no lo noté o no me alerté, digamos, como esta vez en este caso con María Antonia. ¿Lo consultaron con el papá? ¿Papá le pareció normal? ¿Qué? Lo que pasa es que normalmente uno piensa que después del parto son cosas que pueden suceder, ¿cierto? Entonces nadie va a andar a un médico a revisarse, a pedir una cita, ¿qué me está pasando? Entonces Karen me comentó y yo le dije, no amor, pues tomemos acciones, empecemos a consultar. Pues cuando ella hizo pues la consulta con la ginecóloga y le recomendaron a la doctora pues que la trató y digamos que sacó adelante ese tema que se puede solucionar. Ya, ya podemos estornudar y toser. Ya, ya estamos, igual es una constante, o sea, no es que hicimos las sesiones y ya nos vamos a curar, es fortalecimiento constante, no abandonar pues digamos como las terapias. Ella nos envía unas terapias, nos envía unas terapias en casa de contraer. Ahora las vamos a hacer aquí en la práctica. Claro, de contraer la zona vaginal, contraer y soltar. Entonces, pues es como un paso a paso. ¿Fue parto vaginal? Fue por cesárea, hasta último momento fue parto vaginal, pero ella de por sí venía grandecita, entonces la ginecóloga determinó que mejor cesárea. ¿Y qué te han dicho? ¿El peso puede ser un elemento importante? ¿Cuál fue la causa? 4.190 pesó María Antonia. ¿Y es una causa? Es una causa. Para que haya una afectación. No, pues nació criada. Inmensa. Caminaba, nació, salió del quirófano caminando más o menos. Inmensa, sí. Entonces, me ha ido muy bien con las terapias, fueron 10 sesiones que hicimos con ella en el consultorio y también en la casa. Electrostimulación, pues fue básicamente lo que... Son molestas, duelen y antes que preguntarte si duelen las terapias, cuando empezaste a anotar el programa, ¿había algún dolor o simplemente fuga de...? Fuga, simplemente había fuga y no, no son molestas, no me generaron ninguna molestia ni incomodidad en el momento. ¿Esto tuvo algún impacto, alguna influencia en la vida sexual como pareja o eso no se vio afectado? Pues, a ver, de cierta forma, por esa fuga, de cierta forma, pues, digamos, uno está prevenido porque como no la controla, uno controlaba la fuga, entonces estaba, digamos, como prevenido en, digamos, que no se fuera a ver de pronto de parte mía deshaceo o algo, porque pues igual no se controlaba. No había como el mismo flacé, ni la misma... Exactamente. No se disfrutaba de la misma manera. Pero ya, digamos, estas terapias me han vuelto pues a como a generar mucha seguridad y a estar más tranquila en el tema. Uno como pareja, hombre, ¿qué hace en todo este proceso? Apoyarla, apoyarla en todo lo que ella necesite, porque es un tema que nos compita a los dos. O sea, yo soy una persona que de pronto, no sé cómo decirlo, el tema de los olores es muy importante para mí. Muy sensible, muy sensible a los olores. Exactamente, entonces yo dije, no, amor, hagámosle, pues, sin miedo, pues, es algo muy sencillo, no es muy cómodo porque nadie se hace eso, pues, uno escucha de relaciones, de pareja, nadie le comenta, pues, eso a uno. Entonces, yo le dije, no, amor, actuemos, miremos a ver qué nos dice la doctora y empecemos a ver esos cambios que nos van a convenir a los dos, tanto en la vida sexual como en la vida cotidiana. ¿Cuánto tardó esas diez sesiones? ¿En cuánto espacio lo hicieron? Con la doctora Vanessa hicimos alrededor de dos meses las diez sesiones. O sea, es más o menos una y media semanal, más o menos, por ponerlo así súper estadísticamente, ya saben que las matemáticas, pues... Sí, una vez por semana hicimos eso, incluso nos hemos estado reuniendo para volver a iniciar, ya no porque haya la fuga, sino por fortalecer, porque es que es muy importante. Mantenimiento, ¿qué llaman? Sí. Hay que darle mantenimiento. Es muy bueno, hay que darle mantenimiento, claro. Alineación y volante. Es que después de que tenemos hijos, nosotras las mujeres, tanto las que son por parto natural como cesárea, sufrimos muchos cambios y es bueno volver a recuperar y volver a recuperar, pues, como esas cositas que cambian en nuestro cuerpo. Entonces, también hace parte del proceso. Estas terapias y pues todo este proceso de ejercicios y atención, ¿lo cubre la EPS, la medicina prepagada? ¿Eso debe hacerse de manera particular o cómo funciona? Lo que pasa es que la EPS sí lo cubre, por eso es un proceso muy largo y yo creo que por eso la gente también se aleja de realizarlo. Entonces, digamos que ir a un médico general para que te mande una especialista, entonces es un proceso muy largo. Mientras que hay formas más acequiles, más rápidas, hay personas que por ejemplo tienen la póliza de salud o una prepagada y es solamente hacer la llamada donde un especialista, lo que pasa es que tienes una cita para este tema, piso pélvico, y te la dan, te la pueden decir, te la damos para mañana, para una semana y es empezarlo a tratar inmediatamente. Mientras que de pronto con EPS es un proceso más largo, entonces la gente más bien se olvida de eso y dice, entre comillas, es un proceso normal después de tener un hijo. Pero la recomendación después de haber pasado por lo que pasaron es hacer el proceso, ¿no? Cambio, es un antes y un después. Sí, es un antes y es un después. ¿En qué cambió? Por ejemplo, pues obviamente tenías unas condiciones antes de ser mamá, pero sopesando ya que eres mamá, el hecho pues de ser mamá, ¿en qué se divide como el antes y el después? Pues desde que tuviste el inconveniente ahora que ya lo superaste. Bueno, pues para mí la recomendación, digamos, que le doy a las mamás es, digamos, prestar atención a esas ciertas alarmas que estamos sintiendo de lo que sucede en nuestro cuerpo, o sea, no dejarlo pasar, no dejar que, bueno, acabe de tener un bebé, entonces eso es normal, no llegar al punto de decir todo, eso es normal, no. Prestar atención, consultar y tomar medidas. ¿Sentiste pena, vergüenza en algún momento, como de reconocerlo, de asumirlo? Bueno, no, realmente pues me siento muy afortunada porque tengo una pareja que me apoya muchísimo, mi esposo es mi complemento, entonces tenemos muy buena comunicación y lo hablamos y decidimos, como él lo dice, tomar acción, ¿cierto? Y decidimos tomar acción, eso también es un acompañamiento de la pareja porque de cierta forma, pues, digamos, se ve afectada la relación. Es una barrera, ¿no? A superar. Es que yo creo que es un tema de información, uno no se toma el tiempo de averiguar, uno a veces como esposo, como pareja, como hombre, a esperar a que la mujer se queje. Y ahí es cuando uno busca tomar acciones y puede ser demasiado tarde. Si esto se puede prevenir, ahorita lo miraremos con la experta, pues es bueno hacer ejercicios, anticiparse un poco a la situación. En este caso, ¿ustedes tenían esa información de alguna manera? Pues yo hice el pre, o sea, el control prenatal, nos hablaron de eso y ya, pero no fue como tan profundo al momento del post, digamos, con la experta, con la doctora Vanessa, que ya me explicó el por qué, qué sucede, a pesar de que mi, pues el nacimiento de mis dos hijos fue por cesárea. Y también nos vamos a ahorrar aquí todo ese proceso, porque eso es lo que vamos a aprender, qué es lo que ocurre, por qué pasa, si se puede fortalecer esa zona antes, incluso de un embarazo, que sería, yo creo que lo ideal, pero bueno, de eso se trata y por eso traemos esta historia aquí al set de Paso a Paso. A ustedes muchas gracias por compartirlo, por hacerlo en pareja, punto para los papás. Sí, y a ella también por venir, que está muy bonita. Llorado. Muchísimas gracias, hoy hablamos de la recuperación del piso o suelo técnico, como se conoce, y nos vamos a ir al corte, aquí está nuestro dato, ya vendrá nuestra experta para que empecemos a solucionar tantas dudas que genera este tema. Nuestro dato dice, después del parto nos encontramos con cambios que se reflejan en nuestra apariencia física y otros menos visibles para los demás, pero que requieren de nuestra atención tanto o más que los primeros. Ya volvemos a Paso a Paso, quédense en su pantalla. Paso a Paso, quédense en su pantalla. A curarlos. A que preparen cosas, todas las cosas que estén malas. Paso a Paso. Ahí están nuestros niños soltando la lengua en Paso a Paso. ¿A qué vamos al hospital? Pues una de las cosas que queremos aquí también es que cuando tengamos que ir al hospital, pues vayamos un poco más informados o si lo podemos prevenir, pues mucho mejor. Por eso hoy hablamos de la recuperación del piso pélvico, un tema que puede afectar incluso a una de cada tres mujeres. Casi todas las mujeres en el embarazo pueden verse afectadas su piso pélvico. Ya le decía yo que es más común de lo que pensamos y para que abordemos el tema como debe ser, aquí está el experto en Paso a Paso. Está con nosotros Vanessa Meneses, ella es fisioterapeuta, especialista en piso pélvico, ¿verdad? Especialista en piso pélvico es qué, ingeniera ginecológica, ¿o qué? Sí, la mecánica de la pélvica. Vanessa, bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Alguna vez estuvimos a Vanessa acá hablando del pujo durante el parto y salió en ese programa, tocamos el tema del suelo pélvico y quedamos con la deuda a desarrollarlo y aquí estamos entonces pagando esa deuda que teníamos. Claro, y es un tema muy importante para toda mujer, toda mujer en cualquier etapa de la vida va a necesitar conocer esta zona para prevenir muchas disfunciones que se pueden presentar a corto o a largo plazo. ¿Qué es el piso pélvico? Bueno, el piso pélvico es un grupo de músculos que como su nombre lo dice, se encuentran en la base en el piso o suelo de la pelvis. Esos músculos están internos y por eso son tan desconocidos por muchas mujeres, muchas personas, incluso muchos especialistas no conocen que esos músculos se pueden recuperar como se recupera cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, el piso pélvico, para entenderlo como más fácil, hay que pensarlo como un puente, como una estructura. Es ese, yo aquí metida mucho la cucharada. ¿Los hombres tenemos piso pélvico también? Los hombres también tienen piso pélvico, solo que por la anatomía el hombre tiene este fondo de la pelvis cerrado, en cambio la mujer tiene ese espacio que la vagina por donde por efecto de gravedad puede asomarse todo. Pues me gusta lo que dice Vanessa, nadie sabe del piso pélvico, nadie dice, va a ir al gimnasio a fortalecer el piso pélvico pues, no. Sí, es una zona muy desconocida, además que es una zona pues muy tabú en nuestra sociedad y por eso no sabemos qué hacer cuando empezamos a notar esos cambios de los que hablaba pues la mamá en la vida real. ¿Cómo funciona ese suelo pélvico? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se contrae? ¿Y qué es lo que retiene? Bueno, el piso pélvico, como les contaba, es un grupo de músculos. Estos músculos, si no tuviéramos ese fondo muscular, sería un fondo hueco, entonces todo lo que vemos blanco es hueso, todo lo que vemos rojo son músculos, todo ese fondo es músculo y eso es el piso de la pelvis. Estos músculos tienen tres funciones principales. La primera función de estos músculos es dar soporte a los órganos que están en esta zona. Entonces, la mujer, en la mujer que hay en esta zona está la vejiga y la uretra en la parte de adelante encargada de toda la parte urinaria, después tenemos en la mujer el útero y la vagina encargada de toda la parte sexual y reproductiva y hacia atrás colon recto y llano encargada de toda la parte de fecatoria. Por eso es una zona tan importante porque puede afectarnos tanto en la parte urinaria, en la parte sexual y en la parte digestiva. María, después del corazón, el piso pélvico, todo lo que tiene que soportar. Llegaron los televidentes, luego vamos a la línea. Está Lady, mamá de Ezequiel en la línea, 268-6033. Lady, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. ¿Qué edad tiene Ezequiel? Ezequiel tiene 10 meses. 10 meses, bueno, ¿y cuál ha sido tu experiencia, cuál es tu inquietud a propósito de nuestro tema? Básicamente, yo después de que tuve Ezequiel, he notado que me está pasando lo que manifiesta ahorita la vida real. Incluso no puedo saltar, porque cuando hago saltos siento que hay fugas de orina. También cuando toso, cuando estornudo, entonces yo no le había prestado como mucha atención. Pero sí me preocupa y quiero preguntar si uno no hace las terapias. Yo hago las terapias las que manda la ginecóloga, que es hacer contracción a la vagina. Pero entonces si uno no hace esas terapias o esas terapias no están funcionando, ¿cómo puede perjudicar más adelante todo este tema? Sí, Lady, te escuchamos. ¿Sí, aló? Sí, perfecto. ¿Cómo puede, qué consecuencias se puede traer más adelante? Ok, muchas gracias por tu pregunta. Obligada, además. ¿Qué pasa si, en palabras simples, uno se hace loco? Bueno, entonces, como les contaba, esos músculos tienen tres funciones. La parte de sostén de los órganos, la parte de la continencia. Esos músculos son como una llavecita que ayudan a controlar los escapes de orina. Y la parte sexual, ¿cierto? Entonces, si estos músculos tienen signos de debilidad, que es sentir que la vajiga que se asoma algo, una bolita, una masita, hay un peso que se siente bajito, que se toca al hacerse el aseo por vagina. No se nos sale, ¿o sí? A ver, no es que se desprenda, no es que se desprenda, pero hay grados en que se puede descender la vejiga. Entonces, si no trabajamos esto, ¿qué pasa? La mujer, mientras más se da, más factores de riesgo para que estos músculos se debiliten. Un músculo solo no se fortalece, ¿cierto? Entonces, si no lo trabajamos, ¿qué pasa? A largo plazo, las estadísticas dicen que del 17 al 43% de las mujeres en edad menopáusica tienen algún trastorno de esta zona pélvica. Y eso puede ser un trauma acumulativo que viene de mucho tiempo atrás y que se pudo haber prevenido fortaleciendo porque esos son signos de debilidad. Y esto empieza desde el momento mismo del embarazo. Uno de los factores de riesgo principales son el embarazo por sí solo, independiente del método de nacimiento, de esa área o parto vaginal. Las olas sobrecargas que se generan durante estos músculos son el sostén del útero, ¿cierto? También de útero-vagina. Entonces, si esos músculos se van sobrecargando durante nueve meses, un peso que va aumentando y no se trabajan, no se fortalecen, hay más riesgo de que se generen esos. Pero eso por el contrario no debería ayudar a fortalecer. Es decir, uno ve que uno ejercita los músculos alzando peso. Si están sosteniendo peso, ¿por qué en vez de fortalecerse se debilitan? Porque generalmente no es una carga que estás haciendo de forma activa, es una sobrecarga que está sobre esos músculos. Y son músculos que generalmente las mamás nunca han entrenado y nunca han conocido, que solo han empezado a practicarlo en la charla prenatal, ¿cierto? Y muchas mujeres no saben contraer bien el piso pélvico. No hay una conciencia también. No hay buena conciencia. Las mujeres no... La mayoría de mujeres que van a consulta dicen, yo ya he hecho esos ejercicios. Y cuando evaluamos cómo están haciendo los ejercicios, están haciendo contracción de todos los músculos vecinos, que son abdomen, piernas, glúteos, menos los del piso pélvico. Entonces, creen que han estado haciendo mucho trabajo y lo que han estado trabajando son músculos que ya conocen. Y los que tienen que trabajar porque están con debilidad, nunca los han movido. Bueno, ya mencionamos lo de la forma de parto, sea vaginal o cesárea, se puede ver afectado, pero ¿afecta en mayor medida el parto vaginal? Bueno, con el parto vaginal hay un poco más de factores que pueden predisponer a debilidad del músculo. ¿Por qué? Porque el canal vaginal, estos son los músculos que se tienen que estirar para dar el paso al bebé. Entonces, esos músculos tienen que hacer una reacomodación después del parto, que muchas veces no vuelve a ser la misma. Entonces, quedan esas fibritas flojas, débiles, y es cuando las madres perciben sensación de vagina floja durante la relación sexual, no sienten buena fricción con el pene, no perciben buena estimulación. Entonces, puede afectar no solo la continencia, sino también la parte sexual, la debilidad de estos músculos. No tienen que presentarse ambos síntomas simultáneamente, puede estar uno, puede estar el otro, y ambos apuntan a que hay debilidad en el suelo pélvico. Sí, o sea, puede haber factores asociados de debilidad en la parte anterior, del centro de atrás, pueden ser aislados o se pueden asociar varias de estas disfunciones. Por eso en la terapia siempre trabajamos de forma integral el piso pélvico, porque podemos potencializar con el ejercicio las tres áreas. Hay una cosa que a mí me preocupa como pareja, y cada que la recuerdo me indispone, y es el tema del tacto vaginal. Y de pronto uno ahí como pareja acompañándola puede procurar o evitar algo. El tacto vaginal puede causar un deterioro mayor, puede causar una afectación en el piso pélvico. Y para complementar esa pregunta, Leo, porque hablábamos del embarazo como una de las causas más frecuentes del debilitamiento del piso pélvico, ¿y qué otras causas entonces existen? Bueno, a ver, estos músculos están diseñados por zona vaginal para la penetración, entonces el tacto no es un factor que influya sobre la debilidad. ¿Qué factores sí pueden influir la debilidad del piso pélvico? Entonces, el embarazo por sí solo, el parto natural aumenta pues como el riesgo porque esas fibritas si no se recuperan después se pueden quedar flojitas, el estreñimiento, todas las presiones, todo el pujo que debe hacer una persona para evacuar, el sobrepeso, por eso es muy importante que las mamás controlen el peso porque además de la sobrecarga del útero, hay un sobrecarga de grasa abdominal que puede influir, los cambios hormonales que se van dando con la menopausa, el proceso de envejecimiento, actividades de impacto, trote, atletas, personas que practican instrumentos de viento, todo lo que aumente las presiones dentro del abdomen, esas cargas tienden a distribuirse hacia la zona inferior y en la zona inferior están estos músculos soportando. No sabía yo los instrumentos de viento, o sea que no es un tema que deben cuidar solamente las mujeres en embarazo, las mamás, cualquier mujer puede verlo. Luego que es saxofonista también. Cualquier mujer, los hombres también que tienen piso pélvico, generalmente esa sobrecarga, como les decía, no es necesario que se presente solo en mujeres que han tenido hijos, mujeres deportistas, por eso cualquier conciencia que tengamos con los ejercicios en cualquier etapa de la vida nos va a servir, porque desde pequeños se van creando ciertos hábitos que pueden influir también en las disfunciones de esos músculos. En el caso del embarazo como causa del debilitamiento del piso pélvico, que es digamos nuestro público objetivo, ¿al cuánto tiempo después del parto aparecen como los síntomas o empieza uno a notar que algo no está igual a como estaba antes de tener el bebé? Bueno, muchas mujeres durante el último trimestre del embarazo, generalmente por la presión que hace el útero sobre la vejiga, tienden a tener estos escapes, pero hay que esperar porque al máximo seis meses postparto se deben haber resuelto, ¿cierto? Pero si esos síntomas no se han resuelto. O sea, también se le da un tiempo de gracia. Sí, hay un tiempo de reajuste, reacomodación de los órganos, ¿cierto? Si después de este tiempo vemos que los síntomas continúan o tienden a ir aumentando, si es bueno empezar a tomar precauciones, empezar a consultar, a hacer los ejercicios, ¿para qué? Para fortalecer, porque eso habla de que el músculo no está teniendo el 100% de su fuerza. Hasta yo voy a empezar a hacer ejercicios. Quiquita que me vuelva pélvico-culturista, uno puede fortalecer los músculos. Está Sara en la línea, 268-6033, mamá de Marley. Sara, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿bienes ustedes? Muy, muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Marley? Tiene cinco meses. Cinco meses, muy bien. ¿Cuál es tu inquietud? Pues le quería preguntar a la experta, porque desde que la niña nació, yo siento, después del acto sexual, yo siento como una presión, como si algo me fuera a salir por el canal vaginal, es como una presión, como si algo se me fuera a salir, es un dolor y se me entomé las piernas. Entonces, quisiera saber por qué, o si de pronto se me puede quitar, o qué me tocaría hacer, o qué. Bueno, generalmente, para la recuperación del piso pélvico, siempre hay un trabajo multidisciplinario con el especialista que trata a la mamá, generalmente su ginecólogo, ginecó, etcétera, si se ha tenido dos especialistas, o con la persona que siga en control postparto. Generalmente, muchas veces, esa sensación de peso, bajito, puede ser un descenso de la vejiga, pero eso no se puede decir a simple, sin evaluar, ¿cierto? Porque pueden ser, pues, como varios factores que lleven a esa sensación. Es lo más común, pero sí es bueno consultar con el ginecólogo o ginecóloga, pues, como que esté tratando, pues, a la paciente, para que determine cuál es la línea de tratamiento. ¿Cómo se diagnostica, a propósito de la pregunta, con los simples síntomas, o hay que hacer un tacto, algún examen, algún otro chequeo? Bueno, generalmente, después del parto, los ginecólogos hacen un tacto a la mamá para evaluar, pues, esa parte muscular cómo está. El ginecólogo determina si hay una debilidad, puede remitir inmediatamente a la recuperación del piso pélvico con terapia, que es un manejo conservador, es una primera línea de tratamiento cuando los problemas son leves a moderados. Si ya hay un trastorno más grande, que se pueden evaluar con exámenes, por ejemplo, si es la orina con la urodinamia, que es un examen que dice si hay incontinencia, qué tipo de incontinencia es, si es con esfuerzos, o es urgencia para ir al baño, para determinar qué línea de tratamiento se toma. Entonces, la terapia es una línea de tratamiento cuando esas disfunciones son leves a moderadas, cuando ya es más severo, pues, hay otras líneas más invasivas, como cirugías, pero generalmente, la mujer, desde que se percate de que están apareciendo síntomas y empiece a hacer estos ejercicios, puede ayudarle bastante a evitar que se sigan aumentando. ¿Se pueden prevenir? Es decir, desde antes, incluso de tener una pareja, de pensar en hijos, uno puede empezar a fortalecer. Toda mujer debería hacer estos ejercicios. Toda mujer debe conocer su piso pélvico porque son músculos muy importantes en la calidad de vida de la mujer. Generalmente, estas disfunciones no se mueren, ¿cierto? Por eso la gente no le corre a consultar, sino que cuando llegan a consultas, ya han pasado dos, tres, cuatro años de los síntomas y ya se han vuelto más crónicos, entonces ya este tratamiento es mucho más prolongado. ¿Se puede prevenir? Toda mujer puede hacer estos ejercicios. No se hacen cuando se está orinando. Eso ya no se recomienda. Se hacen en el momento, en cualquier momento del día, cuando se está orinando, debe dejar salir el chorro, pues, normal. Ay, es que eso sí me parecía muy traumático. Antes le recomendaban a uno que, como que detuviera el chorro. ¿Contener la orina? Y uno comienza con esas ganas. No, 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 eso era... Ese es un método de evaluación para saber si hay fuerza para retener, pero no un método de ejercicio. El ejercicio se realiza en seco, en cualquier momento del día, incluso paralelo a otras actividades. Y es lo que vamos a aprender nosotros en la práctica. Un poquito más adelante, una vez terminemos de evacuar estas preguntas, una que me queda, por ejemplo, es si esto se acumula. Es decir, pasa un poquito con el primer hijo, pasa el doble con el segundo y ya fa el tercero, mejor dicho, ni respirar podemos, o no. Bueno, si no se recupera el piso pélvico en el posparto, toda mujer posparto debe recuperar su piso pélvico. ¿Por qué? Porque son músculos que estuvieron, de cierto modo, en un proceso traumático. Es un evento muy lindo para la mamá, pero para el músculo es un evento traumático. Entonces, toda mujer independiente de si tiene síntomas, si no tiene, debe recuperar, incluso antes de la actividad física, a la sexta semana posparto, empezar los ejercicios del piso pélvico. ¿Por qué? Porque generalmente en la mujer los factores de riesgo no paran, sino que con la edad tienden a aumentar. Y un músculo solo, quieto, no se fortalece. Entonces, esos músculos se mueven de forma activa, hay que conocer esa zona, hay que mover voluntariamente para poder evitar, porque sí se puede acumular factores, estreñimiento, sobrepeso, alguna actividad deportiva, alguna actividad laboral que implique, posiciones, mucho tiempo de pie, posiciones de manejo de cargas, incluso un manejo de carga puede ser otro hijo pequeño. ¿Cierto? Entonces, no lo vemos como en la cotidianidad, como esos músculos no nos duelen, no sabemos que están, no sentimos nada, no sabemos qué tan débiles quedaron después del parto. O sea, hay que hacerlo sí o sí, deberíamos hacerlo sí o sí. Sí o sí. Y una vez este, ¿cómo se dice? Pues sistema, ¿sus qué? Sí, un sistema muscular, no sé si se llame así. Este grupo muscular. Este grupo muscular, ¿ha sufrido algún daño? Nos decía la vida real, ahora de por vida hay que hacer estos ejercicios, es decir, ¿eso no se cura, no se rehabilita, es un trabajo permanente o cómo funciona? A ver, es que estos músculos hay que pensarlos como cualquier otro músculo del cuerpo. Si estás entrenando un bíceps, cualquier otro músculo, debes, para mantenerlo acondicionado, estarlo repitiendo. Es decir, seguir el principio de músculo que no se usa, se atropia. Hacerlo como un hábito, porque en realidad son ejercicios fáciles, que puedes complementar en el día a día, sentada en una fila, estar haciéndolo, para mantener el músculo acondicionado. Uno viene usted en una fila y eso ni se nota. Pero lo importante es aprenderlo a hacer, para eso lo vamos a ver ahorita en la práctica, porque muchas mujeres, lo que decís ahora, creen que lo están haciendo bien y realmente no están haciendo el ejercicio que deberían. 268-6033 en esta línea para que nos llamen y nos vamos a ir a una pausa con una de nuestras grandes citas pequeñitas, en paso a paso. Samuel, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¡Ay, yo quiero ser un gran papá! ¡Divino! El deseo de Samuel a sus siete años. Ojalá, Samuel, lo logres, se cumpla tu sueño y seas un gran papá. Eso sí, que puedas ver paso a paso. Seguro lo va a hacer. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Violeta, Rafaela y Pablo están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Pablo está muy abrazador y con esos mamarazzi y esas fotografías y esos videos que van a enviar, pues se pueden ganar estos abrazadores, que tenemos dos. Recuerden, paso a paso, arroba telemedellín.tv, nos comparten sus fotografías y videos. Seguimos hablando de recuperación del piso pélvico. Pero más que hablar, vamos al grano. Aquí está la práctica. Hay casos específicos, llegan preguntas por redes, ¿qué hago? Tengo un escape de orina, me retiraron el útero, soy mamá de tres hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas, con hijos o sin hijos. Vamos a aprender a hacer esto. Sí, o sea, este es un tipo de ejercicio que toda mujer puede hacer porque toda mujer tiene los músculos, unas con más factores de riesgo que otras, pero tenga unos factores de riesgo, potencializar un músculo, nos va a ayudar a prevenir o a normalizar lo que sea alterado. ¿Los hombres también? Los hombres también lo pueden hacer. Ayuda mucho también la parte sexual en el hombre. No, no le cae el piso, pero muchas cosas otras no pueden hacer. También, entonces por eso es importante. El sistema. Los hombres también lo pueden trabajar. Son ejercicios muy fáciles, lo que pasa es que hay que ser conscientes de esa zona. Manos a la obra. Bueno, lo principal es saber dónde están esos músculos. Entonces, esos músculos, como vemos en esta imagen, están entre el huesito del pubis, que es la parte de adelante, y el coxis, que es la parte de atrás. El huesito de la alegría que llamamos. El huesito de la alegría. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es contraer o aprietar, aprietas todo ese centro de la pelvis. Eso me da una impresión. Entonces, para hacerlo bien, no se deben mover músculos vecinos, que es lo que generalmente se siente cuando hay compensaciones con otras zonas. Para hacerlo bien, no se debe ver que se está moviendo. ¿Qué posición se puede trabajar inicialmente para concientizar más estos músculos? Acostadas con las piernas dobladas y separadas es la posición ideal. Pero eso es muy difícil en una fila, Vanessa. En la fila de Peuge, ¿no? Porque todavía no los ha... Identificamos. Identifique cualquier otra actividad que se puede hacer. A ver. Entonces, acostadas del todo, con las piernas dobladas y separadas como en posición de parto, apoyadas, eso es. ¿Por qué no lo hacemos con las piernas estiradas? Porque ahí entran a trabajar mucho los glúteos. Entonces, las mamás van a sentir que lo hacen más fuerte, pero es porque los glúteos, que son músculos fuertes, están ayudando. Yo pregunto, cuando hablamos de músculos vecinos, que si uno siente que está apretando el recto, ¿el ejercicio está mal hecho o está bien hecho? Si sientes que estás apretando el recto y vagina, en caso de las mujeres, está bien hecho. Está bien hecho. Cuando uno siente que lo que está apretando son los glúteos, las nalgas, está mal hecho. Está mal hecho. Entonces, es un indicador. Si, Mónica, ahí damos la instrucción, vas a tratar de apretar, ano y vagina como si fuera un ascensor por pisos, subiendo hacia adentro y hacia arriba, aprieta. Suelta, pocho. Un ascensor de carga, aprieta y suelta. Entonces, no se debe ver que se mueve abdomen, piernas ni glúteos. Solo ella lo siente. Y cada mamá, si lo va practicando en su casa, debe sentir solo, ano y vagina, uniéndose hacia adentro y hacia arriba. Por eso es importante el acercamiento con el ginecólogo, el fisioterapeuta, para aprender a reconocer primero. Para dirigir. ¿Cuántas veces se debe hacer? Esa es una prescripción del ejercicio, que eso se prescribe de acuerdo a una evaluación que hacemos en la consulta, para determinar cada paciente cuántas series aguanta. Hágase de cuenta como una gimnasia, solo esa zona. Y si en la casa empezamos, ¿hay algún síntoma que nos diga más o menos cuántas series podemos hacerlo? Si estamos en la casa, ¿cuáles son los signos para hablar de que ese músculo está fatigado, que está cansado, que no podemos trabajar más porque lo vamos a hacer mal? Primero que apretamos y movemos todos los músculos alrededor. Segundo, apretamos y empezamos a sentir por dentro como temblor. Palpitación. Sí, como si se quisiera aflojar. O apretamos y ya no sentimos qué estamos haciendo. Pero entonces está, pues el ejercicio es el siguiente. Contraigo, subo la presión. Ajá. Sostienes. ¿Sostengo cuánto? Eso es lo que hay que determinar de acuerdo a cada paciente. Ahí vas a contar cuánto tiempo logras mantener sin que se te suelte. Y eso habla de resistencia solamente, porque esos músculos tienen fibras de fuerza y fibras de resistencia. Listo, o sea que este ejercicio básicamente es para identificar la zona. Para identificar la zona. También lo pueden hacer ubicando los isquión, que son los huesitos donde nos sentamos. Entre esos huesitos está el piso pélvico. Aprietas ahí también. También ya una vez están más avanzadas en el ejercicio, trabajamos con pesas vaginales que son estas. Entonces iba a preguntar yo, si para los músculos del cuerpo hay pesas, para el piso pélvico también hay pesas. También hay pesas, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. Estas son pesas vaginales, entonces como en un gimnasio cargamos la pesa con 10 kilos, en la vagina es por gramos. Entonces estas 20 gramos para la vagina y se ponen dentro de esta, que es como un tamponcito. Entonces de acuerdo a la que veamos que la mamá puede trabajar en carga, vamos fortaleciendo. Entonces le ponemos acá 20 gramos, se pone por vagina con preservativo, se ponen de pie, empiezan a hacer los ejercicios, y ahí estás venciendo esta resistencia que son 20 gramos, que para la vagina es una carga media. Pregunta, pregunta, es que leyendo sobre el tema Moni, yo me encontré una cosa que quiero saber si es verdad. Existen las bolas chinas utilizadas como objeto sexual. Dicen que también pueden utilizarse de modo terapéutico para recuperar el piso pélvico. Se la tengo. Es verdad. Bueno, entonces esas bolitas también las usamos, pero no las usamos en etapas iniciales del tratamiento, sino ya como para potencializar o trabajo en casa, que dejamos para mantenimiento en casa. Esta es una bolita pues como de las que se pueden utilizar. Esta bolita por dentro tiene otra bolita que hace una vibración, entonces esta bolita cuando te la pones y caminas o haces cualquier actividad en la casa, vibra contra las paredes de la vagina y de forma refleja hace una contracción, no es una contracción fuerte como cuando apretamos, pero sí se siente, hace un estímulo reflejo que hace que el músculo se active. ¿Puede hacer doble ejercicio? ¿Puede ponerla para trapear, por ejemplo? Eso es, se puede poner en la actividad de la vida diaria. La pueden conseguir, pues como, lo ya les recomienda de acuerdo, pues como a la vagina, porque hay diferentes tamaños, hay diferentes materiales, esto es personal, ¿cierto? Estas terapias entonces son indicadas por un ginecobstetra. Cualquier persona llega, hola, me vengo a hacer una terapia, no aplica. En el caso, sí se puede hacer evaluación desde la parte de rehabilitación, pero generalmente se requieren exámenes complementarios que nos especificen bien qué tipo de tratamiento hacemos. ¿Y esto qué es, Vanessa? Esto generalmente lo utilizamos como un biofeedback, que es casero, esto nos va indicando, se pone por vagina, la mujer contrae, y esto se ensaca, con qué presión está haciendo la contracción, y nos habla de qué tan fuerte o qué tan débil está el piso pélvico, para de forma objetiva, saber si ese músculo sí se está fortaleciendo, entonces acá nos va midiendo las presiones con las que trabaja la mamá, para no sólo de forma subjetiva a lo que ellas refieran, si están sintiendo mejoría, sino objetivamente si el músculo sí se está fortaleciendo. Vanessa, pues muchas gracias, la voy a llamar para que me dé una citica. Claro. No le deje tomar a la gente la guarda. A ver si puedo saltar, a ver si me puedo reír, y si puedo empezar a toser sin tener que hacer carrizo, cada vez que voy por ahí. Claro, no hay que ponerle mucho cuidado a estos temas, como mujer, pues como cuidarnos, porque lo que decían, la calidad de vida puede influir mucho. Tenemos la ganadora entonces. Tenemos la ganadora, para ir a un monito. Sesión de Ángeles. De la asesoría, sesión de Ángeles, de 219 personas inscritas. 219, la ganadora estará en el número 77, que es María Yanet Gutiérrez Larrea. María Yanet Gutiérrez, número 77, ganadora de la asesoría. Recuerden que la escogió la angióloga en compañía de sus ángeles. ¿Qué por qué? Mandó a decir que se lo explica en consulta, que allá le cuenta qué fue lo que ocurrió, y cómo se hizo este proceso. A todas, muchas gracias por participar. Igual en nuestras redes sociales queda el contacto del angióloga. Para quienes estén interesadas, la contacten de manera personal y privada. Muchas gracias por acompañarnos, a pararle bolas un poquito a esto del piso pélvico. No se hagan las locas, que esto trae sus consecuencias y cada vez es más difícil de corregir. Vanessa, muchísimas gracias. A usted. Nos vemos mañana. Ojalá pudieran vacunar contra esto las mujeres. Vacunas. Ese es un tema que a todos los papás nos inquieta, y de eso hablaremos a las 2 de la tarde. Telemedellín, 20 años con vos. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!